Desde pequeños aprendemos normas en todos los ámbitos, reglas que promueven comportamientos responsables. En este caso en particular, la Secretaría de Tránsito y Transporte, a través de un circuito en bicicleta, dejó enseñanzas básicas en cuanto a la conducta que debemos adoptar en las vías. También se separó un tiempo, acá en la parte de los taxis se cerró la vía como para que los niños practicaran pues ahí esta parte de la ciclovía, los niños sacaran sus bicicletas, estuvieran ahí pues en compañía de sus padres y disfrutarán de este tiempo. Aprender las normas básicas evita que como conductores generemos acciones que puedan causar incidentes que terminen afectando la integridad del otro, pero también sanciones económicas. En este caso para los infantes quedó claro cuál es la responsabilidad cuando están a bordo de una bicicleta. Yo aprendí de los policías que tengo que pasar la calle, tengo que mirar para acá y para acá para que no me pisen y también para que, y también estamos jugando por acá, para que, para que nos enseñen a montar bicicleta mejor. Aprendí que cuando uno pasa por la calle toca mirar si hay platones y toca parar para poder que pasen. Las buenas costumbres y acciones se aprenden desde la niñez. En este caso aprender sobre normas de tránsito le permitirá ser más conscientes de que deben ser cuidadosos y respetar las leyes.